One, two, three, four Soy tu luz la que me puede consolar Cuando amamos dimos todo sin pensar Convertimos fantasías en realidad Prometimos tantas cosas vestidos de verdad Y sentimos descubrir la eternidad Soy tu esclava de amor Verano sin sol Soy río que no haya el mar azul Esclava de amor Si mueres por ti Y vivo en espera de tu comprensión Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que la vida es solo injurias y penas Pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegrar Desde la primera vez que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que nos das Solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Dicen que querer es duro Y que amar es complicado Pero cuando tú apareces todo está solucionado También dicen que la noche es solo frío y penumbra Pero cuando yo te miré Toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez Que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que nos das Solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Contigo despertar Sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos en volturas Sentados sin hablar No hay mis secretos Voy a hallar para entregártelos Porque así dice la gente Que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen los horarios Desde la primera vez Que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra A la magia y al destino Y en las noches que nos das Solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Y en las noches que nos das Y en las noches que nos das Y en las noches que nos das